Música Bueno, gente, estamos acá ¿Cómo estoy? Estás sentado ¿Estás bien? ¿Estás peinado? Están como rojos Eso puede ser Por la tesitura de la iluminación Pero bueno Ponemos a veces medias rojas En las lámparas Para que nuestros amplificadores Parezcan que las válvulas están más hot Es como las carnicerías Pero no tenés ese cosito de mosca Que hace Bueno, tenemos un par de clientes Que últimamente le decían Y no solo de la mosca Ah, no solo de la mosca Bueno Bueno, Ale Le voy a preguntar a Ale Porque bueno, obviamente Ya te va a llegar tu turno Es importante Estamos en marzo de 2015 Es un montón de tiempo Yo te conocí en el 2008 Si no me equivoco 2008, sí 2008 ¿Cuánto hace que está Argy? O sea, como empresa O digamos No le pongamos un nombre Así como tan serio Empresa Pero Argy como proyecto tuyo De fabricar amplificadores Para vender ¿Cuánto hace que está? O sea, como la primera vez Que hice un logo de Argy Debe hacer aproximadamente 10 años Con él Hacíamos pedales Hacíamos Hacíamos valvulares Empezamos Empecé haciendo uno para mí Después hice Plexi Para mí también Después repliqué para un amigo Y empecé ya a hacerlo Calculo Sí, ahora 2000 Ah, y el otro día Llegó un equipo firmado 2005 2006 Así que sí Llevan 10 años 10 años Y en estos 10 años O sea, vos arrancaste haciendo Plexis Me acuerdo Mi primer equipo fue un soldano En realidad Pero Ah, mirá Esa es lo que sabía Y después lo pasé a un Fender Twin Porque tiene una etapa de potencia parecida Digamos Entonces se lo Y ese todavía lo tiene Mi amigo Seba Santa Marina Que es mi bajista Y en estos 10 años Digamos Vos arrancaste haciendo Bueno Pero digamos Te conocía Eras conocido haciendo Plexis Al principio Sí Me acuerdo que bueno Eras más que nada Yo por ejemplo Cuando te conocí Estabas en plena época Banderas de Plexis a full Tu primer proyecto Digamos Mid-gain O high-gain O tres-cuartos-gain Como lo querías llamar Fue el de XX Digamos Me refiero Como ampli de serie De serie sí Antes estuvo el APS Que tenías vos Pero ese no tenía 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 un canal Medio de Tenía un booster ¿No? Un canal medio de game Después Anterior También había Había ese chulo Que tenía Como uno Atemación Media rara Hice press Hice press Barbulares También Hice press Para poner Adelante los Plexis Para compartirlos En high-gain Sí Alguna Más o menos El primer high-gain De serie Fue el XX Claro Lo loco Que yo me acuerdo Que vos el XX Lo hiciste A principio No sé Si fue a fines Del 2010 Lo diseñamos Lo diseñamos con Rodrigo González Cuando yo estaba De vacaciones Sí Me acuerdo Que fue el verano Del 2010 Por eso De eso me acuerdo Que vos te fuiste De vacaciones Me acuerdo Que en esa época Teníamos Messenger Todavía existía el Messenger Y me acuerdo Que vos en vez De estar mirando Las estrellas Y tomando cerveza Estabas diseñando El equipo En las ocasiones Estabas con Rodrigo Vía Messenger Que diseñó Claro Y hiciste un prototipo Y los primeros Amplies de producción Salieron a fines del 2010 Porque el mío Me acuerdo Que es Creo que es Enero del 2011 O algo así Sí, por ahí O sea que estamos Hablando de un equipo Que ya tiene 5 años Sí Más o menos O sea Vos primero sacaste El 67-69 Sí El 67-69 Que fue Sí 2009 Por ahí Claro Que fue un equipo Que medio como que Revolucionó un poco Porque levantaste La vara del estándar Digamos de calidad De Amplies Una bocha Me acuerdo Que fue el primer equipo Que trajo un montón de cosas Que muchos Amplies Después trajeron Si no me equivoco Me preferirían hablar de eso Mejor no De cierto Sí Porque hay algunos Amplies Que sí Ahora están trayendo Lo que traían Pero es que es bueno Que lo hablemos Porque en cierto sentido El 67-69 No tenemos por qué Va ¿Qué es eso? No sé Bueno no importa No vale la pena Bueno El tema que va Vos sacaste el 67-69 En el 2009 Ponele El fin del 2010 Principio del 2011 El XX Y recién sacaste El Chupacabra Si no me equivoco El 2014 El Chupacabra Fue un proyecto relámpago Así sacado Fue un equipo Se basó en un equipo Que me gustó Y que es básicamente Una copia del 1974 X De Marshall Pero tenía un par de modificaciones Tenía el stack de tono cambiado Yo se lo volví a cambiar Y salió el Chupacabra Y salió el Chupacabra Ahí Y ya hay algunas unidades Dando vuelta Bueno pero por eso Eso fue más o menos En el 2014 2014 Sí Claro O sea te tomaste un tiempo Como para sacar un segundo equipo Un tercer equipo Digamos Sí, sí En el medio Hicimos algunos otros equipos O sea Hicimos las variedades Del XX El XXS El XXS El XXB Que ese uno es Más tipo Soldán El otro más tipo Wagner Claro Y después hicimos Junto con el Chupacabra Este Que es el Sería algo parecido Al B100 De Friedman Que Con un par de agregados O sea mejoras Tiene Master La salida de Output Tiene Ecualización En el canal Clean Ahora Claro Bueno Digamos que en este momento Vos tenés una Una línea Ponele de cuatro amplificadores básicos Sí Hablando mal y pronto A la vista Sí Mi pregunta A mí lo que más me interesa Y creo que la gente También va a interesar Y quizá también Le pueda interesar A otros Constructores De amplificadores Vos tuviste En todo este lapso Desde que empezaste A fabricar equipos De una manera Un poquito más Podríamos hacer En serie Entre comillas A fines del 2008 Hasta ahora Tuviste mucho contacto Con artistas Sí Yo me acuerdo que Haberte Digamos Haberte Visto renegar Mucho Con amplificadores Porque el artista Por ahí Quería que suene De una manera O de otra Y modificarlo Mucho Para lograr resultados Sí Sí Claro ¿Qué se aprende Con eso Con el contacto Con los artistas Hay varias cosas Que se aprenden Primero El tipo de relación Con nosotros Los mismos artistas Con los cuales Comenzamos El primer artista Que tuvimos Fuiste vos Digamos El primer guitarrista Grosso Que tuvimos Fuiste vos De ahí en adelante Empezaron a sumarse Otros Y tuvimos La suerte De no perder Ninguno O sea En realidad Seguimos atendiendo A los mismos Que fuimos Que fuimos Conociendo En el camino Eso Para nosotros Nos genera Cierto orgullo Y Y reafirma Una forma De actuar ¿No? Una forma De atender Al músico Y en realidad La La clave Por ahí Que nosotros Le encontramos Fue atenderlo Como nosotros Nos gustaría Que nos atiendan A nosotros Que somos músicos Y desde el punto De vista Específicamente Mecánico De creatividad O de laburo A nivel Ingenieril O sea En el circuito De las cosas Hay muchas cosas Que se aprenden Por ejemplo Se aprende Que no se puede Apalear dos equipos Por ejemplo ¿Cómo es eso? No podes hacer Que dos equipos Suenen iguales Para artistas De elite Digamos No podes hacer Que dos equipos Suenen iguales No podes Vos clonar Un Wagner O clonar Un Fender Que le guste Al artista Porque Ese Wagner O ese Fender Que le gusta Al artista Es un Wagner Entre 50 Bochners El resto De los Wagner No les gusta Entonces vos podes Ponerlo lo más cerca Posible de un Wagner Pero sin embargo No va a ser El Wagner Que a él le gusta Que es el que está usando Claro Y las características De ese equipo El por qué Le gusta Al artista Eso Es una combinación De cosas Que tienen que ver Ya con Detalles de fabricación De componente De fecha De casualidad De lo que fuere Que no es duplicable Entonces Esto me lleva A la pregunta Interesante Que es Por el camino Que yo quería ir Los equipos Son casi Te diría Como Seres vivos Digamos Porque son como Irrepetibles O sea No tenés dos amplis Que sonan igual Por más que copies El circuito Esto en cierto sentido También Va por el lado De la gente Que clona Amplis Por ejemplo Vos podés Conseguirte el plano De tal equipo Pero no va a sonar Nunca igual Porque ni siquiera El fabricante Puede ser dos iguales Si no tenés El equipo en frente Es como dijo Alguna vez Fanta Era como querer Copiar un Estratocaster De una foto Era como tener Una brocha gorda Es imposible Copiar algo Si no lo tenés Al lado El proceso De copia Que nosotros Hacemos Sale Desde un equipo Que nos gusta